El gobierno estadounidense agregó este viernes a 14 empresas chinas a su lista negra económica por supuestos abusos de los derechos humanos en la región autónoma Uyghur de Xinjiang. Beijing rechazó dichos infundios y acusó a Washington de explotar el tema para dominar las cadenas de suministro globales. La administración del presidente estadounidense Joe Biden agregó este viernes a otras 34 entidades a la lista negra, de las cuales 14 son chinas. Estados Unidos acusa a estas compañías de utilizar tecnología para ayudar a vigilar a las etnias minoritarias en Xinjiang. Un portavoz de la región autónoma Uyghur de Xinjiang afirma que los derechos humanos están bien protegidos allí. Los derechos de los trabajadores de todos los grupos étnicos están protegidos por la ley, la cual detalla la remuneración, los beneficios vacacionales, la seguridad y el seguro social. En Xinjiang también se respetan los derechos de los trabajadores y la religión, la cultura y la lengua. Estados Unidos alega trabajos forzosos en la industria de cultivo de algodón de Xinjiang. China niega las acusaciones, citando datos que muestran que la tasa de mecanización de la recolección de algodón en el norte de Xinjiang ha superado el 90%. En el sur, esta cifra es del 70%. La denominada lista de entidades de Estados Unidos es básicamente una herramienta para suprimir a empresas e industrias específicas de China bajo el pretexto de los derechos humanos. Estados Unidos la utiliza para desestabilizar Xinjiang y contener a China. Beijing se opone firmemente a esto y adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses de las compañías chinas y frustrar los intentos de Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de China. Mientras China se ha comprometido a proteger los derechos de sus empresas, las autoridades afirman que seguirán desarrollando y mejorando las cadenas de suministro dentro del país. CGTN en Español Mientras China se ha comprometido a la recolección de las cadenas de Estados Unidos 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 Gracias.